¿Hablas de reiniciar mi Taki? No. No te he visto. Está detrás. Sí, está detrás. Estamos felices. Sí, Han, queda hasta dormida. Han. No. Casi te semas. Tengo hambre. Ay, tú, Beca. ¿Qué? Que no soy Beca, sé que soy un guacho. ¿Qué? ¿Estás loco, Mapache? Te doy una salsa picante. Ay, no. Quiero cocinar. Si quieres cocinar, ¿qué vas a dirigir? ¿Qué vas a dirigir? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Eso qué fue? Estás agotado. ¿Qué fue entonces? Han. No, no, no hice nada. Fue Ben. No, no. Fue Guille. ¿Estás loco? Eso fue, Han. ¿Por qué? Ben. ¿Por qué? Te movilaste. No, no puede ser. Estoy enfermo. Porque... Acá me come unas parangas. Parangas. Guay. Esta creación. ¿Qué? Patática. Ay, pata. Si me matas, volver a mí. Tú, Gigi. No puede ser. Ah, tú. Me acabas de hacer que me vas a pitar. Nunca no acabo que vas a pitar. Casi vas a hacer que... Ay, está lloviendo. Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido con abaracones? Ay, abaracones. Siempre estás diciendo con una... Una trompeta. ¿Qué fue? Tú, Gigi. No, estoy cocinando. ¿Ayudas, Megan? ¿Ayudas? Por supuesto. Sin ruidos. Ay, por favor. Ah, tú. Vas a acostar cuando estás levinando. Ay, ¿qué estás diciendo? Ay, ¿qué estás diciendo tú? Porque esa es la mala cámara. Ah, no. Ay, tú tocas la guitarra. No tocas una guitarra como una parodia musical. Ay, entonces puede que... Ay, no. Nunca no vas a vomitar. Ah, no. ¿Ese sello es más oscuro? Supongo la nueva parodia. Ay, no. La gran parodia es la mayoría porque... Acá vamos juntos. Ay, por favor, beca. Levántate. O te verás bastante disciplina. ¿Así? Claro. Bueno, esto es todo. Está bien, Ben. Ah, bueno. Y ahora... ¡Ata, ta! ¡Ata! ¡Ata! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!